¡Mira, mira, mira! ¡Qué maravilla! ¡Fuerte aplauso, amigos, para el Panderator! ¡Y sus creadores, Javi y Galvez! Esta maravilla que han creado para ti, Mónica, para celebrar tu visita a Platino. Sí, mira, te explico qué consiste, que te va a encantar. Bien, como puedes ver, tenemos 24 panderetas, ¿vale? Colocadas en filas de 8 y en escalones también, ¿vale? Sí, primero tienen que hacer unas pruebas los chicos para colocar y ahora probamos, porque te voy explicando. Cada una de las panderetas están probando el rebote para ver que rebota bien por todas las panderetas. Me gusta hablar a la vez que cae la bola. ¿Por qué? Porque cada una de las panderetas tiene un sensor de presión, ¿vale? Como hemos dicho, 24, y lo que hemos hecho es, veis que están todas conectadas a un sistema informático en el que hemos cogido canciones muy conocidas y las hemos dividido en pequeños trocitos, cada uno de los trocitos relacionados con uno de los sensores de cada una de las panderetas. De tal forma que si nosotros soltamos una canica desde la parte de arriba, ves que hay como unos canalillos, ¿vale? Y van votando, completaríamos la canción según va votando en cada una de las panderetas. ¿Puedes probar a tocar los sensores? Dan como golpecitos, así. Muy bien. Para que se vea que no hay trampa ni cartón en esto. Y que efectivamente son trozos de canciones que se escucharán entera cuando haga esta secuencia de ir votando. Vamos a hacer una demostración primero, me acompañan los chicos, y luego me vais a ayudar vosotros dos. Ah, vale. A la siguiente. Vale, vale. Venga, vamos. Primero de los temazos que vamos a escuchar esta noche. Vamos a ello, Javi, cuando quieras. ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Hala! ¡Perfecto! ¡Ireconocible la Macarena! Vale, ahora, veniros para acá, Mónica. Tú vente aquí. Pero, pero, solo una prueba, mira. ¿Cómo te gusta esa parte, Pablo? ¡Ela! Mónica, vente aquí a mi derecha y Pablo, tú vente aquí a mi izquierda. No, no, pero en esa escalera que te pilla más cómoda, yo creo. A abajo, abajo. Ahí mejor. ¡Ay, Pablo! ¡Uy, qué contrariedad! Claro, por eso siempre quieres más de tres cosas, tres escalones, te teníamos que haber puesto cuatro. ¿Qué tiene mal en Caramar? Bueno, no pasa nada, llegas bien, más o menos. Eres muy tonto. Vale, siguiente de los temas, desde esta marquita que ves ahí, sueltas la bola y nosotros te vamos siguiendo. Pablo, cuando veas que cae en la cuarta de mis panderetas, sueltas la tuya. Cuando quieras, Mónica. ¡Uy, que esto me encanta! ¡Ay, perdón! Ahí va. ¡Ay, muy bien! Es una canción mía que al final ha reto tan mal en una de las panderetas y por eso no ha sonado así. ¿Puedes probar otra vez? Mira, lo podemos hacer otra vez en un momento. Vale, bien. Último tema. Último tema, último tema. Mónica Naranjo, vamos a hacer uno tuyo. Ahora viene el bueno que es el tuyo. El tuyo. Preparados, amigos, para ver todos el panderator. Cuando quieras. Vamos, venga, ándele. Va por ti, Mónica. ¡Ahí está! ¡Perfecta! ¡Perfecta! Por si lo quieras, Pablo. Luego, vamos, ya. ¡La costa! Digo, si quieres comprobar, puedes tirar algunas bolas por encima para ver qué te queda. Sí, esto es fantástico. A ver, espera. Mira, ahí le está dando, Mónica. Es que esta prueba... Mira, para que tire ahí sin control para que se vea... Mira, para que se vea el jaleo. La locura. Eso por un lado. Y por otro lado, muy rápido, antecedidos... El mecanismo. Muy importante. No hace falta. Porque qué bonito está... ¿Qué? No... Eso no es importante. Qué bonito está por fuera, pero mira por dentro. Mira qué zorrera. ¡Muchinos! Pero, Javi, Galvez... Javi, Galvez... Javi, Galvez, mordido, mordido. Antes no estaba mordido. Ahora me dio a alguien esto. Anda, llevados esto. ¡Qué vergüenza! Bueno, buenísimo abrazo para Javi, para Galvez y para él. ¡Fan de lejos! ¡Fan de lejos! ¡Fan de lejos!